Diván del día, las queremos, las admiramos, están juntas trabajando. Bienvenida a la argentina, la señora Andrea Bonelli, la señora Romina Richi, Richi Bonelli. ¡Eso! ¡Brujas! ¡Vean lo que son! Dos hermosas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué lindo? Me gusta ese perrito. ¿Te gusta? Sí, me dio el malo frío. O sea, está frío, viste que es un viernes fresco. Las convido, chicas, al diván. Muchas gracias. ¿Cómo andan las bebotas? Muy bien. ¿Qué perrito? El copito, viste, con esto que está abrigado también. ¡Ay, qué frío que hace! Sí, está fresco. ¿Cómo las trata la vida, las brujas? ¿Cómo están? Bien, muy bien, contentas, haciendo brujas, pasándolas bien. Son gozadoras del teatro, les gusta la ruta. Sí, las dos, ¿no? Sí, sí, se copan. Sí, porque tenés todo el día, también podés hacer otras actividades y a la noche, bueno, es un ratito que vas, te preparás. Y está bueno. Sí, es un grupo divino, me encanta el el encaso. Divertido, el dibujo bárbaro. Sí, imágenes. Viviana Sacón, está Andrea del Boca, Leo Balcarce y ustedes dos, chiquis. Así es. Tienen camarines, comparten camarín, cada una tiene su camarín, me gusta saber esas rutinas así de chicas. Ahora estamos compartiendo porque estamos chusmeando mucho. Claro. Sí, vamos y venimos. Las chicas tenemos mucha charla. Sí, 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 estamos aprovechando mucho el chusmerío antes de la función. Está bueno eso. ¿Qué no puede faltar en tu camarín, Romy? ¿Qué cositas te llevaste de tu casa? O a lo mejor son más despojadas. Una alfombrita pavadas, ¿no? Sí. Pero una alfombrita para el piso. Sí, para que no esté fresco y no pisar las pisadas de otro. Sí, o el piso frío, ¿viste? Las pantuflitas, que bueno, primero tenía unas que eran bastante desagradables que las tiré. El lindo, este es un personaje, la amo. Sería alguna de alguna casa. Pero una que encontré en casa. Un cachivache. Tiro, llevo estas. Estaban un poquito de asquito. Sí, después dijiste no. Un poquito de pelo, ¿viste? Esas de pelo. Sí, sí, sí. Bueno, este, era como el perrito ponerse de pantufla. Pero, vecho pantuflingui. Ese. Y, pero yo estaba en un poquito, un poquito oscurita. Un perro muerto. No, porque era más cremita, no tan blanquito. Bueno, y las tiré, por supuesto. Me llevé una más tipo media. Y después hay una botellita de whisky, ¿no? Bien. Que está ahí y que... O sea, un shotcito, una cosita. Un shotcito que le damos antes de entrar. ¿Quién le entra? ¿Quién le entra más? Todas. Todas. Andrea del Bosque también. Todas. ¿Sí? Andrea. Andrea, no sé. Alguna vez no. Me parece que no. No sé. Y Leo tampoco tan. No, tampoco. Leo tampoco le entra a Luz. No. Rosario, sí, entona para no todo el invierno. Ah, claro, dice que si toma un poquito, pierde la letra, pierde noción del tiempo y el espacio. Sí. Es exagerada, es exagerada. Hay que tomar mucho clases. Hay que tomar mucho clases. La noción del tiempo y espacio. Vos, Bonnelli, ¿qué cositas tenés? No, yo tengo una bata, pero porque es más cómodo. Ah, la bata está bien. Y maquillarte, claro. También algo para los pies porque no, no nada, los maquillajes. Cositas de chica. No, no me dio por así armar toda, no, que la foto y todo eso esta vez. No, no. Es diferente cada experiencia en teatro, ¿viste? A veces te da más por armarte como el refugio y la correcita. Y a veces no, esta vez no me dio. Y las dos, ¿habían visto la obra interpretada por las actrices? No. Porque es como un clásico. No, no vimos nada. Nada, bien. O sea, que llegaron así, pum. Ni si hay algo en YouTube, no sé si hay algo. No, no sé si hay material subido. No, no vimos nada. ¿Vos la viste? Yo no la vi, no la vi. Buenísimo. Nos pasaron un video. O sea, a usted, lo voy a ver a usted. Vamos, todavía. ¿Te pasaron un video? ¿No pasaron un video de la anterior? Ah, no, pero yo no vi. Yo tampoco, pero creo que algo hubo dando vuelta. No, no, no funcionaba internet. No, no. No, nos pasaron... Lo que sí es una obra que van muchas minas a ver, muchas chicas, mujeres a verlas juntas, ¿no? Me imagino. Mujeres grandes con sus hijas, con su nieta. Está bueno eso. Sí, quizás es más en Buenos Aires, ¿no? Porque en Carlos Paz venía mucha pareja joven también, ¿eh? Sí, mucha gente joven. Muchos niños. Muchachos, chicos, así, sí, sí. Carlos Paz era un público más joven y más parejero. Bien. Bueno, o sea que está bueno porque es para todos, para todo tipo de público. Es multitasking. Sí. Multitasking. La taekwondista. Ah, de Antonia es la taekwondista, sí. Vino. Vino, salió del cole y se vino para acá la taekwondista. Hola, Antonia. Qué bueno. ¿Cómo están los chicos enormes? Digo, ya como enormes. El chico y las chicas. Sí, el Lucio. El amigo es un señor. Claro. Tiene 32 años. Las chicas más grandes. La chiquita la llevó a un ensayo. Mientras estamos viendo fotos, ¿eh? La chiquita vino a un ensayo, pero quiere venir, está insistiendo, así que en cualquier momento. Aparece. Sí. Sí, y bueno, es que se transforma como incontrolable. Cuando el niño quiere hacer algo, esta madre es moderna. Y no, está bien que vea. A Veta no la parás, muy fácil. Y aparte, está bien que vea lo que va a hacer mamá cuando le digo voy al teatro, voy a funcionar a la noche. Mamá va a trabajar, a traer el pan para el hogar. Se toma un traguito antes, pero va a trabajar. Por una pantufla decente, pero va a trabajar. Exactamente. ¿Estás en pareja, Romy? Sí, estoy con el papá de Betania. Bien. Es brasileño. Es brasileño, vos se sabe. Sí. Hiciste móvil y estaba Jiménez, yo no estuve el día que hiciste. No, pero acá no conté. No, acá viní, sí, contaste como lo conociste, todo. Sí, sí, sí. El turbante, todo. Exacto. ¿Viste cómo te acuerdas? Por favor. Todo se acuerda. ¿Hace cuánto de este amor? Y hace cinco años. Ya con Anana Ferreira cinco años. Sí. Sí. Lo conozco de hace más. Sí, me acuerdo eso que contaste. Pero sí, cinco años. Ahí. Mirá, estoy haciendo una peli y ya estaba embarazada. Sí. Y eso cuando nos conocimos. Mirá qué flaquito que estaba. Mirá el bracito. Y él que joder. ¿Viste esas cosas que cada uno ve en su foto? Que nosotras dos, Andrea, ni idea. La vemos divina, hermosa, ni idea. Sí, claro. Para mí está igual. Sí, está igual. Exactamente. No, estaba, estaba. Y ahí está ahorita. ¿Y vos andreísta con Nacho hace cuánto? Veinte. Veinte. No, veintiuno acabamos de cumplir. Sí. Guau, guau. Que siempre me acuerdo que se conocieron, que hacían yoga o meditación. Sí, yoga. Y que cuando salían hacían carreras de auto. Sí, pero eso no lo podemos contar. Bueno, pero ya está en ese momento. Vamos en cana. Veintiún años, pero escribió. Hacíamos picadas. Sí, bueno. Qué conscientes, ¿no? No, bueno, pero eran así, así nomás. Eran picadas moderadas. Pero sí, de semáforo a semáforo. Tampoco eran picadas. Teníamos dos autos aparte que no daban para picadas. Por eso. Picaditas. Es que el auto da como una cosa de empoderamiento también. Sí, bueno, a ver. Yo soy muy autera, sí, sí. Toda mi vida. Con cuchitos. Sí. Sí, sí. Que le gustan. Me encanta, me encanta la ruta, me encanta manejar. Sí. Sí, es linda. Hay una situación como de intimidad también dentro del auto, la música. Total, es una casa. Un poco lo que hablábamos antes, llorar, descargar. Sí, 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 yo vocalizo, vocalizo, canto. Así, ¿cómo sería eso? Voy al teatro, por ejemplo, cuando voy, voy vocalizando en el auto. Y sí, porque grito. Claro, esas cosas que no jodés a nadie, ¿viste? Claro, tal cual. Vos debes ser muy colgada manejando. ¿Te lo paso a lo mejor? ¿O no? No. No, te hacías resuelto manejando. No, cero. Me encanta manejar. Como el semáforo. No, no, no. Vos sos pisterazos. Me gusta, me gusta. Ya no, pero tuve mis épocas. De piste, sí, sí, sí. ¿Te imaginabas perdiendo el auto en un estacionamiento? No, cero. De prejuicio, muy mal yo. Igual en Carlos Paz me chocaron. Yo no choqué nunca. Ah, ahí está. Te chocaron a vos. Pasa, pero me chocaron. Fue la princesita. No, en serio me chocaron. Igual nada. Ya lo resolvió la justicia. Muy bien. A mi favor. Así que, no, no. Igual soy muy, me voy muy concentrada y yo considero que manejo bien, pero bueno. Bueno, perfecto. No, no, está bien. Mis hijas me dicen que van seguras conmigo. Dicen bien, entonces es importante porque si un hijo dice que no tiene piedad, los niños no tienen piedad, los hijos no tienen piedad, diría. Para nada, ninguna piedad con nada. Hay una denuncia hablando de ellos. Upa, Romina, Valentina tiene una denuncia para vos ser. Bien, bien. Hoy vengo a contarles algo que hace mamá todos los días a la mañana. Es levantarme más o menos a las 7, 8 de la mañana, no por mi alarma, sino porque ella pone la música de ópera muy fuerte, ya que, bueno, estudié dirección de ópera en El Colón. Está buenísimo, la bancamos en casa con esto, pero bueno, ma, a veces está muy fuerte la música, a veces quiero seguir durmiendo y tengo Romero y Julieta en la oreja. Bueno, nada, ella les contará mejor. Un beso grande. Lo linda que está. Pero porque estás estudiando en El Colón, hermoso, no sabía esta faceta. Sí, ahora justo vine de ahí, que hice mi expuse con la maestra bastante... Estaba nerviosa porque, bueno, no estoy en el momento de examen ya pronto, pero sí, por eso le estoy quemando un poquito la cabeza con el Romeo y Julieta de Gounod, que es lo que tengo que presentar ahora, así que sí, me levanto temprano y estoy con eso. Aparte lo tengo que escuchar fuerte o si no con... podría ponerme, ¿no? Me gusta molestar a la gente. Me gusta que retumbe. Invadir el ambiente. Bueno, me encanta eso. Vamos a ponerle el cuerpo después con vos, Anderita, pero ahora con Romina. Yo, ¿qué hacemos, por favor? Sí. Adelante. Yo soy Valentina, ¿te parece? Yo vine medio karateka hoy con esta camisa. Y vamos a embolar. Soy casi negro taekwondo. ¿En serio? Podemos hacer una pelea. Ah, mirá, unos tules, una cosa. ¿Hay cucharita? No, no, yo estoy... Y vos, yo soy Valentina. No sé, ¿qué eres? Yo soy Valentina. Yo soy Valentina. Pero más fuerte tiene que estar el volumen. Ahí está, ya. Y yo tengo que estar en otro espacio. Donde quieras. Vos manejás, sos directora también. Vos sos la directora. Tengo la partitura toda y podríamos haberlo hecho bien. Vamos, está que lo... ¡Mamá! ¡Mamá! Intensa la mamus. ¡Mamá, pará! Son las 7 de la mañana, mamá. La odio, la odio, la odio, la odio, la odio, la odio. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Hija, ¿por qué no venís a escuchar un poquito conmigo? Es una mierda eso, no quiero escuchar nada. Claro. ¡Sos directora! ¡Actriz! ¡No quiero! Es mucho. ¡La cara de la odio! ¿Y ella quién es? Ella podría ser... No me salen los nombres de mis hijas. Pecaña, 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 Pecaña. ¡Parece con mi abuela, parece con mi abuela! A ver, dale, ¿qué miércoles estás estudiando? Vení, mi amor, escuchá. A ver. Escuchá, vení, mi vida. ¿Querés que hablemos un poquito del renacimiento, de cómo surgió? Me chupan huevos, no quiero. Hablemos un poquito de Bunón. Bueno, vos te querés hacer ahora la culta, no es problema mío. ¿Cómo incorporó los Leitmotiv? Oiga, ¿te gustó el rock and roll o hablamos de vos? Bueno, chicos, hay que progresar un poquito, ¿no? Muy bien. ¡Eh, progresar! Algo así sería, algo así sería. No, pero ella es muy diferente su actitud a la tuya. A ver, es tuya. Bueno, yo soy vos y ahora vos es ella. Dale, dale, dale. Ahora se armó. No, porque Valentina... La doña y móviles, antropatético. ¡Ah, se hiperventila! ¡Claro, claro! Si se hiperventila y no protesta, se lo guarda. Se lo guarda. Entonces viene hacia mí y me dice... Sí, mi amor, buen día, mamita. ¿Qué pasó? Es que yo no le digo así. Yo ni la miro. Ah, ok. Entonces, mami... ¿Querés un café? Eso, muy bien. Muy bien como verás el rol rápido, ¿verdad? No, 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 porque estoy re nerviosa. Bien, bien, claro, claro. Ay, cómo eres la concha de la... Mami. Turandón. Turandón. Muy bien, muy bien, ¿verdad? ¿A ti? Muy bien, ¿verdad? Bueno, pero entonces Valentina tiene que hacer un poco lo que hice yo, de expresarse. Sí, sí. Ay, disculpan, pero no es necesario. Muy bien, pero la actuación. No me van a hacer hacer todo. Primera actriz. No, 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 jamás, jamás. Primera actriz, pero... Acá tenés... Muy bien, muy bien. Cuatro kilos de lobo. Impresionante lo tuyo. Sí, no sé lo que es de que... Ay, qué linda. Qué improvisadora, por favor. Soy mi improvisadora. Pero qué improvisación. Sería impresionante lo tuyo. Che, qué linda la agendita. Espera que no tenés nada prohibido escrito acá, ¿no? No sabes quién es eso. Ay, me la di... Ay, ¿de quién es? Es de Evelyn. Lela. Ay, dije... Qué mierda que se casó Doman. Sí. Ojalá duren nada. Nada. Volviendo a la crianza, Valentina la tuviste chiquitita. Muy. Vos también fuiste mamá muy jovencita, mami. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Y cómo... Está bueno. Está bueno, vos decís que fue una... Es una linda experiencia también ser mamá jovencita. A mí me encantó, sí. Yo además es la única experiencia que tengo. No sé, Romy tiene diferentes edades. Sí, sí. Es otra historia, ¿no? Pero a mí me encantó. Es relito. Sí, cada momento es muy diferente, ¿no? Depende también el momento que uno está viviendo. Más allá también de la edad. Porque yo creo que siempre fui igual de hincha pelotas, digamos, con las chiquitas, ¿no? En cuanto al orden, la organización de los horarios. Claro, como obsesiva o meticulosa. Pero bueno, hay que ver qué momento le toca a cada uno también, en qué situación, ¿no? Absolutamente. Sí, yo también tengo una sola experiencia y de grande, ¿no? No de jovencita. Pero sí, sin lugar a dudas, una experiencia que atraviesa a cualquier mujer completamente. Y cambian las prioridades, la manera de ver las cosas. Lo extraño así de... Valentina, por ejemplo, ya tendría un hijo a la edad que tiene. Eso me cuesta muchísimo verlo, ¿no? Claro. Y vos serías abuelita. Sí. Qué fuerte, ¿no? Sí. Como digo, no me puedo imaginar eso, que me parece raro. Supongo que habrá pasado lo mismo conmigo de afuera, digamos. Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo es el momento que se van los hijos de casa? Durísimo. ¿Durísimo? ¿Lo viviste como el nido vacío? Sí, aparte Lucio se fue muy chico, se fue a los 21, 20, 21. Y yo ya sabía un año antes que se iba a ir. Ah, bien. Estabas como preparándote. Sí. Y te digo que fue, realmente fue muy, muy difícil. Yo nunca pensé que tanto. Pero fue mucho más difícil la previa, ¿viste? Todo ese año fue mucho más. Porque yo lo miraba, iba al cuarto y lo miraba en la computadora y decía... ¿Te ibas despidiendo? Claro, voy a entrar a su cuarto y él iba a estar sentado en la computadora sin darme bola, por supuesto. Ni cinco de pelota. ¿Querés más señal, más tránsito? Claro. ¿Te pongo más megabytes? Claro. Cuando se fue, yo ya estaba bastante preparada. ¿Cuándo se fue? Pero todo ese año fue muy difícil, muy difícil. ¿Y cuándo modificaste su dormitorio, sus cosas? ¿O quedó un tiempo así como...? No, no, inmediatamente. Sí, se fue y ya está. Ya está, que pusiste. Ocupamos el espacio. Bien. Sí, sí, rápidamente. Un vestidor, qué sé yo, cualquier una salita, una salita. Lo que siempre soñaste, lo que siempre soñaste. Claro, de estudio. De estudio, ¿no? Algo así. ¿Y Valen no se va todavía? No, está en casa todavía, sí, está cómoda. Y mientras tanto, estará en casa hasta que decida lo contrario. Así que bien. Muy bien. Bueno, ¿hay denuncia para usted? No. Sí. Ahí tenés preparada tú. 21 años de amor. No, no, no. 21 años de amor. Mirá, y una denuncia. Ahí la tenés. Ahora te quiero ver, ¿eh? Ella por las mañanas, durante muchos años, tenía que tener naranjas, dos. Y yo, que soy un poco distraído, a veces me comía una naranja la noche anterior. Y entonces, había peligro de muerte. Luego, gracias a Dios, apareció, no sé, una época así medio macrobiótica, donde ella necesitaba tener un negocio. Chivo de, no sé, no sé, no sé, té, manchao, de tres años, de tres años, me acuerdo. Pan de arroyamaní. Cosas que a mí mucho no me interesaban Entonces prácticamente no hubo problemas Ahora últimamente Necesita unas manzanitas Que son orgánicas Feas de aspecto Porque las raya a la mañana Aunque haya dos o tres Estamos bien Tengo que estar atento de no comerme una manzana Me lo merezco también, ¿no? Chao Caracho, está agotado Caballero ya el tono cancino Y no sabemos si lo hizo dentro de una despensa el mensaje Yo creo que tenía como manzanas alrededor Y objetos para alimentarse No se sabe de tan cerrado No pude reconocer el espacio Bueno, así que sos como muy meticulosa A la hora del desayuno Sí, es lo único que me importa realmente De las comidas Como muy, soy muy obsesiva Lo que pasa es que voy variando No hay una razón por la cual varío Es decir, de golpe un día cambié Y pasé del jugo de naranja O sea, es random Un día baja naranja Otro día baja manzana No, duran un tiempo Ah, ¿cuánto más o menos? Y pueden durar meses, años Pero duran, duran, duran Y un día cambió Bien Y no sabemos por qué Si viste algo, pasaste por alguna vidriera Puede ser, algo pasó Algo pasó y no sé muy bien Y ahí empiezo con otra cosa Y necesito tenerlo Es lo único que realmente necesito tenerlo Claro Entonces es verdad que a veces Viste, te queda una manzana Sí Y yo ya la vengo fichando De la noche anterior Tenés que encantarte lanto Claro Muchas veces lo hago Muchas veces Pero me he olvidado O me ha pasado de decir Por ejemplo, de estar acostada Y decir Uy, no me guardé la manzana Me voy a levantar No, me da fia que igual Justamente no se vio a comer la manzana Y se me levanta y se la comió Y se la comió Y ahí es un gran Ahí es un kilómetro importante Ahora vamos a ponerle el cuerpo Sí, claro que sí Pero te cuidás Te cuidás de algún modo en especial Más allá de esto de Sí, sí, me cuido Me cuido, digo Me cuido de diferentes maneras Sí Pero Por ejemplo A mí me gusta mucho comer Sí Me gusta muchísimo comer Somos adoras de la comida Ahora en invierno como muchísimo Aparte estoy con el teatro Es más complicado El tema de cuidarse Así que bueno Ando mucho en bicicleta Sí Muchísimo Muchísimo Casi todo el tiempo que puedo Ando en bicicleta Camino Camino mucho Hago algunas cosas de yoga También en casa Uso el satial food Ah, mirá El polvito que se le pone a la comida ¿No? Sí, es genial Porque le pongo a toda harina A Nacho también le pones Antes de comérselo No, no, no Para que no tenga No, no No, porque le pongo las harinas Ah, solo a las harinas A todas las harinas Que aparte soy bastante adicta a las harinas Y si, viste que la harina es una cosa No para el desayuno Más comes harina Más te llama Sí Aparte estamos rodeadas Estamos en un teatro Que está rodeado de pizzerías maravillosas Y te hacen así de harina Ayer a la noche me declaras Bueno, es impresionante Y no tenía teatro No Pero usted dio no sé qué Sí, sí, sí Vamos a ponerle el cuerpo Vení, dale Yo soy Nacho Oh, Dios Yo soy Nacho A ver Mirá lo que preparamos, Bebota Mirá lo que es esto O debe No, ya tiene cara de espanto No le gusta lo que está viendo Bueno, a ver Andréita, sí Este es mi lugar Digamos, bueno ¿Qué le pondríamos a este desayuno? ¿Vos qué elegís? ¿De acá qué elegirías? No, en este momento Bueno, me falta un implemento Porque en este momento estoy con... Mirá todo lo que te pusimos Y te falta algo Y te dije que soy jodida Sí, a ver ¿Cuál sería el implemento? Y no, me falta el rallador para la manzana Porque ahora el ciclo de la manzana ¡Manzana! Ahora la como rallada ¡Rallador! 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 Producción Estoy en la etapa De que estoy como comiendo la manzana Banana también, ¿eh? Manzana y banana ¡Banana! 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 No hay banana ¡Banana! Estamos jodidos Ah, miel No, pero me pusieron... Bueno, todo esto a la mañana no No Todo esto no Salvo, salvo Entrenle Tráiganlo a mí que yo le entro Salvemos nosotras En hotel sí En hotel me clavo todo lo que hay ¡Antonia! ¡Antonia! Me encanta ¡Llévalo a la tía Romina! ¡Llévalo a la tía Romina! ¡Llévalo a la tía Romina! Romina viene de la clase y se va a clavar De su taekwondo Gracias, mamucha ¿Alguna fundita de estación? No El juguito ahora no lo estamos usando en la mañana ¡Buen! 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 Está bien, bueno Vamos a llevar Ahí va, sí, chicos Para la costa y el juguito Bueno, entonces lo que hago es Me levanto Me levanto Pongo a tostar Porque estoy con pan de centeno ahora ¡Buen! ¡Buen! ¡Buen las tostaditas esas! Lo pongo a tostar Pongo a tostar mi pan de centeno Mientras me rayo la manzana ¡Buen! ¡Buen! Puso la banana Ahí está viendo Mirá Cómo está rayando la señora en su casa Ahí está Mirá La corto La corto en cuatro Le saco la cascada La lavo bien primero La lavo bien primero Claro La lavo La frío un poquito ¿La verde está bien? ¿La roja está bien? No, la roja La verde no te la pruebo La verde no te la pruebo Es ácida No me usa lo ácido Bueno, la corto en cuatro La rayo Mientras tanto se me hace la tostar de centeno Piso la banana Me hago un menjunje Y me hago un tecito Diferente Puede ser variado Pero que tiene que estar entre té verde ¡Ay, mirá justo! ¡Té verde! No, el común no El común no El común no Te lo pruebo a la mañana Este es Un verde Te rompe el hígado Un verde puede ir Un verde Sí, bárbaro Bien Me preparo la bandeja Y me llevo la tostadita Con el menjunje Que al uso como Como si fuera una mermelada En realidad Pero esto es en este momento ¿Puntás la banana con La tostada con el semenjunje? Me como Me encanta el pan de centeno Con esa mezcla rarísima Es raro Y todo se va a la cama No, está bien No sé Lo inventé Pero después variás ¿A qué? Sí, porque nadie me lo repito ¿A qué variás? No, bueno Esto es en este momento Es así Pero fue Sí, el sin jugo de naranja Me muero ¿Entendés? Mirá, háblale por la tele Cereal, cereal Cereal con yogur Era una época Con jugo de naranja ¿Granola? Granola también Rico Pero no en este momento No en este momento El huevo es después de un rato No puedo darme vuelta ¿No? ¿Después de un rato Cómo sería? Hablarnos por el espejo Sí Después de un rato Sí, me hago un huevito así ¿Y todo eso? Un huevito Perdón, perdón Estoy con el aceite de coco Buenísimo Buenísimo el aceite de coco Chiquis Pero eso para la piel No No, yo me lo como Para todo El huevo me lo hago con el aceite de coco Tipo medio fritito Pero con el aceite de coco ¿Y vos qué estás? Yo me estoy lastrando todo Porque tengo un hambre Llega el viernes Claro Hora de la merienda Es una merienda Una ansiedad oral Me pongo en el papel de Nacho Y me quiero comer todo Mirá vos Acá tenemos tecito Tenemos tecito ¿Querés hacerte uno? Ah, mirá Mirá, viste Sí, está todo pensado Te pertenece Sí, es Que te lo sanno Ah El marketing Bueno, te lo vamos a hacer Y vamos a llevarlo allá No sé cómo está el agüita Bueno, genial Pero bueno Ya nos dimos cuenta Bueno, ahora El tema es Si el señor se comió La noche anterior La manzana La manzana Y ahí estamos en un problema Perfecto Bueno, lo que tendríamos que hacer Es entonces Tener una Como se llama Una heladerita No, siempre tenemos muchas Pero bueno Siempre está el recurso De esconderlas Lo comí todo ¿Viste lo rico Que estaba el tostadito? Las harinas Las harinas son lo nuestro Bueno, le haría Falta el polvito Claro Hablando de polvito ¿Cómo viene el sexo? Ahí va Muy bueno Muy bueno Muy fino Muy derivar Porque viste que se ocurrió 21 años juntos Tú, 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 tú La pasión Viste que siempre Todos preguntan eso Va variando Va variando Son épocas Son épocas, ¿no? Bien Esas épocas dependen Es un poco como la manzana Como la Como la época de la manzana De la banana Pisada Claro Depende de eso Sí En Brasil, ¿cómo estamos? Eh, va chifote o tambor Va todo bueno Todo yo ya Muy bien Bueno, tenemos interconsulta Arranca el señor Nico Peralta Cambio un poquito de clima Me quedo pensando Bueno, que primas No lo deprimas, ¿eh? No lo deprimas Que viene el fin de semana Ay, qué miedo Bueno, tú se cambia la pregunta Ay, Dios Cambia la pregunta Andrea, ¿qué es lo que más te gusta De Romina? ¿Y qué es esa cosa En la previa O en lo que nosotros No conocemos en el camarín Que detestás De ella que decís Ay, Dios, ¿por qué hace esto? Y viceversa Lo lindo y lo feo De cada una Me gusta De Romy me gusta No, la adoro a Romy No tengo nada que No es obsesiva maniática Tiene un top Pero no quiere el mal Nos quiere pelear Busca el título No, no No, me divierto mucho Con Romy Nos llevamos muy bien Tuvimos una Enseguida Como un enganche muy fuerte Nunca habíamos trabajado juntas Y no sé Nos sucedió algo Realmente Muy Muy lindo Que empezó en Carlos Paz Porque además Que fue muy fuerte Compartir con Carlos Paz Nunca habíamos estado Ninguna De las que fuimos a Carlos Paz Y estrenamos la obra ahí Estuve en Carlos Paz Y las vi Cenando hasta tarde En muchos restaurantes El fin de semana Esa cosa de la temporada Sí, sí Ahí surgió algo Muy fuerte entre todas También, ¿no? Porque, viste Compartís prácticamente Y está bueno cuando pasa eso Sí, una convivencia Y aparte en algo Que era muy nuevo Porque ninguna de nosotras Había hecho temporada En Carlos Paz Y eso también fue algo Un componente Como, bueno, ¿no? Sí, hay que adaptarse Algo nuevo Que nos estaba pasando Con respecto a la experiencia La familia También otra plaza distinta Sí, sí, sí Flavio Mendoza Que pasa desnudo Aparte compartís mucho También por ahí cosas Que uno en Buenos Aires No, pero también compartís mucho La familia del otro Claro ¿No? Entonces, nada Empieza a ser todo muy Y a vos, Romina Con Andrea Creo que lo mismo Pegamos así enseguida Un Súper Linda Onda Y Pasó algo tipo Familia, ¿viste? No sé Betita Era tipo la tía André ¿Viste? Sí, sí Betita es mi debilidad Fue familiar Y nos descubrimos ahí Digamos Pero bueno También tenemos Mucha gente en común Amigos en común Y muchas cosas que Que bueno Que nos unen Y nos unían Y no nos conocíamos Así que Una amiga nueva Sí, somos amigas Y somos muy intensas Las dos también Somos muy intensas Las dos también Re Las dos Vamos con Costanza Con Costin Chicas El conflicto de brujas Es que Eran todas amigas Y hay una Que está Con el marido De otra de las amigas ¿Qué se hace En un momento así Ya que se acaban De nombrar Tan amigas Si una descubre Algo De la otra amiga Del marido De la otra amiga Se dice O se calla Y luego Cuando se separan Decís Qué bomba Apa Vos estás Perdón Estás preguntando Dentro de la obra De ustedes No, no La obra yo la vi Como si a nosotras Nos pasara Si ustedes en la persona Hay que imaginarse Algo De imaginación Vos vas a El peor escenario Vas a qué sé yo Un espeto corrido Y lo ves al brasileño Al brasileño Lo ves Y le entras Claro Y decís No sé Machi No Tampoco Así que me importa No Bueno Yo no Yo en mi caso Como parte de No Nunca me pasó Hablamos de otros casos Esa zorrita Que anda por ahí A eso me refería yo A eso La verdad que en mi caso Tampoco Yo Hay tantos hombres Yo jamás Me metería con el hombre De mi amiga Pero si vos ves Al marido de tu amiga En una situación Siempre tengo esa mala suerte A ver si eso Me refería yo Voy y lo digo Aunque seguramente Me como unos meses De frizz Por parte de la amiga Y es feo Perfecto Y siempre la persona Piensa que se lo está diciendo Que tenemos que decir algo Pero Claro Bueno Pero lo dicen No puedo no decirlo Claro Obvio Me siento Sí, sí, sí Lo puedo Hay que decirlo Fue bueno Te tenés que bancar El golpe que viene Porque obviamente Una mala noticia Nunca es bien recibida Digamos Pero bueno Y hay que tener cuidado También como se dice Claro Es complicado Es delicado Pero bueno Yo como parte No sería Porque de verdad No me metería Con el marido De una amiga mía No me metería Para nada Realmente Y si lo viera Lo contaría Las que sí se meten Son las brujas Podemos verlas cuando Chicas Y donde Si pasan bien De jueves a domingo Este lunes Tenemos función Ah buenísimo Está bueno El lunes 8 Genial Tenemos una función especial Por las vacaciones Así que así El sábado Jueves Viernes Sábado Domingo Exacto Pupupupu Los domingos 20.30 Jueves, viernes, sábado 21 horas 21 horas Sí Ahí estaremos entonces Teatroastros Y bueno Las brujas originales Las fueron a ver Algunas de las brujas Van a venir esta semana ¿No? Sí Ahora dijeron que van a venir Te tienen que juntar todas Te digo muy complicado Porque es un lío que vengan todas juntas Claro Tiene una agenda muy complicada Claro Claro Así que pero bueno No, no vinieron todavía Vos sos Norita Carpena ¿No? Bueno, el papel Y Telma Viral Yo soy Telma Me encanta Así es Sí, bueno Tienen que venir Sí, tienen que venir Claro Sí, sí Vamos ahí Vamos ahí Por favor Sí Y bueno, mi amor ¿Quién hace de mí? ¿Quién de Moria? ¿Quién hace de Moria? La Vivi Sacone La Vivi Sacone Sí Sí, divina Antes lo hacía Inés Esteves En el verano Y ahora Vivi Vivi hacía el rol de Que ahora hace Leo Susana Campos Sí Y ahora Vivi hace lo que hacía Moria Y Leo Balcarce hace el papel de Susana Bueno, es una obra que me encanta Porque es muy actual Digo, es como atemporal Porque son cuestiones de mujeres Que a cualquiera le puede pasar Son cuestiones humanas Humanas Más allá de mujeres Sí, sí Que la cuentan mujeres Entre hombres O entre hombres y mujeres también Porque la verdad que se habla De todos temas muy fuertes Y podrían suceder entre cualquier género Hay que ir a verlas al teatro Realmente Gracias por haber venido, chicas Un placer tenerlas Este aplauso Fue el fin de El Lunes Estamos aquí dos y medio Más, pasenla linda